Hola chagalita, ¿qué haces? Hola manita, pues aquí mira, sacudiendo las hormigas de las matas Oye, te vengo a invitar a una plática con unos amigos para que encuentres tu paz interior Uy manita, ¿qué crees que no puedo? Tengo un trabajal enorme y mi gallina no la puedo dejar sola Por tus gallinas no te preocupes, Dios las va a cuidar ¿Segura? Sí, tú ten fe Bueno, está bien, vamos Hermanos, Dios está con nosotros ¡Y mi gallina! ¿Quién las está cuidando? ¡Ay, mi gallinito!